Devastado, conductor de la realeza, expone la verdad oculta sobre la extraña partida de la princesa Diana. El 31 de agosto de 1997, el mundo perdió a una de las figuras más queridas y admiradas, Diana, conocida como la princesa del pueblo. Su inesperada partida en un suceso automovilístico en París dejó a millones de personas en estado de shock y tristeza. A lo largo de los años han surgido innumerables debates y teorías de conspiración. Ahora, décadas después, uno de sus amigos más cercanos, Colin Teut, quien también fue su conductor personal, ha decidido romper su silencio y compartir su conmovedor relato de lo que realmente sucedió aquella fatídica noche. Colin Teut no era solo el conductor de Diana, también era uno de sus amigos más íntimos. Durante una reciente entrevista televisiva, se sinceró sobre los eventos que ocurrieron antes y después del siniestro que acabó con la vida de la princesa Diana. Con lágrimas en los ojos, Colin confesó que el sentimiento de culpa lo ha atormentado durante años, preguntándose si las cosas habrían sido diferentes si él hubiera estado al volante aquella noche. La noche del suceso, Colin estaba en su casa, descansando junto a su esposa, cuando recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Un colega de Balmoral le informó que la princesa Diana se encontraba en un delicado estado de salud debido a un infortunio automovilístico en París y le sugirió encender la televisión para ver las noticias. Colin, todavía en estado de shock, se dirigió al palacio de Kensington para estar cerca de la princesa en esos momentos de incertidumbre.